¡Gracias por ver el video! Gracias por su fiel sintonía, por su tiempo. Agradecemos la Iglesia de Dios aquí en Oxnard. Le da la bienvenida a su programa Radial Transformando Vidas. Gloria a Dios. Les amamos en el amor del Señor. Recuerde la línea de oración donde usted puede llamar, puede compartirnos cómo usted se siente, pero sobre todo puede pedir que nos unamos en oración por su necesidad, lo que usted esté pasando. Llame al área 805-205-4533. Queremos aprovechar rápidamente para enviar saludos a nuestro hermano Juan Pablo Martínez. Gloria a Dios que siempre está en sintonía a través de www.laiglesiadios.us. Él es miembro de la Iglesia de Dios de Panamá. Gloria a Dios. Aleluya. A nuestro hermano Juan Pablo Martínez. A nuestra hermana América Juliana. Gloria a Dios. Donde quiera que se encuentre. Cada uno de ustedes. Les amamos en el amor del Señor. Gracias por sus hermosos comentarios. Los hemos recibido también. Queremos decirles que estamos aquí al pendiente de lo que usted pueda necesitar. Y en esta tarde vamos a estar dando por terminado lo que es el tema, el campo de batalla. Gloria a Dios por los temas. Aleluya. Gracias. Gracias. Oremos hermanos. Gracias Padre amado por su palabra. Gracias por la oportunidad que nos da de estar compartiendo su palabra Señor. Sabemos Padre que estamos en tiempos difíciles. Y queremos Señor agradecerle porque aún usted nos advierte de sus tiempos en los cuales nos encontramos. Queremos pedirle que la guía de su Espíritu Santo sea en nosotros y con nosotros Padre para que podamos hablar con toda libertad la Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El Señor me los bendiga. Ahora, el texto que hemos leído, la palabra que se encuentra en Mateo 24, del 11 al 7, nos habla precisamente de perseverar hasta el fin. Y parece apropiado concluir esta serie de admonición de perseverar hasta el fin. De acuerdo a estas palabras que habló nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar acerca de la carta también del apóstol Pablo a los Gálatas. Precisamente trata con la influencia desautorizada de los falsos maestros que enseñaban el legalismo. Y quizás astutamente con adición de la ley mezclada con la gracia. Eventualmente la consecuencia sería trabajar por justicia y caer de la gracia. Pablo dijo en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 4 y 7. Cuando dice la Escritura, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vosotros corréis bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer a la verdad? Por el lado positivo, el apóstol Pablo miramos y sabemos que elogió a los filipenses por ser buenos soldados, confiando en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto lo podemos mirar en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Cuán importante es que nosotros, como soldados del ejército de Dios, llevemos el evangelio de la gracia de Dios adelante a todo el mundo. Y de semejante importancia es nuestra determinación de apegarnos al evangelio puro hasta el fin, como lo hemos leído en la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 24. Tenemos nosotros que primeramente miramos que tenemos que continuar a pesar de la oposición y tenemos que tener también cuidado contra lo que es el engaño. El perseverar significa, el significado de lo que es perseverar viene siendo aguantar, permanecer, tolerar, sufrir pacientemente, sostener o sobrellevar. Y hay situaciones y condiciones que debemos sobrellevar y sufrir al fin de permanecer salvos. Pero el perseverar hasta el fin incluye más que el mero permanecer salvos. Y esos pasajes de las Escrituras que hemos leído enumeran que podemos nosotros resistir. Por supuesto, tenemos que continuar en la verdad siendo fieles a los que nos las enseñaron y no ser persuadidos por personalidades atractivas. Entonces, mientras perseveramos hasta el fin, habrá aquellos quienes no aceptarán o no continuarán en la sana doctrina. La sana doctrina no es compatible con su estilo de vida pecaminosa. Quiere decir que no la van a soportar, no la van a llevar a cabo porque no les conviene salir de ese pecado. Lo que solamente han sido engañados, solamente piensan que están haciendo las cosas correctas. Pero es por eso que la sana doctrina ellos no la pueden resistir, ellos no la pueden sobrellevar. Y ellos continuamente dan oído a las fábulas o interpretaciones, ficciones, conforme a lo que dicen las Escrituras. Es cuando el apóstol Pedro nos habla en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y quiero compartírselo en esta parte porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Dice la hermosa palabra del Señor, pero en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, aleluya. Qué hermosa parte compartimos también. Pero dice la Escritura, casi en todas sus epístolas ha hablado en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos o inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras para perdición de sí mismo. Los que rechazan la verdad son abandonados por el justo juicio de Dios para creer en las tonterías más desagradables. Todo maestro falso en su trabajo publicado o al alcance del oído están en un montón. Uno pensaría que tales impostores serían inmediatamente detectados o rechazados por los que han oído la verdad del Evangelio. Lamentablemente, muchos son cautivos por cualquier cosa fantástica o fascinante, pero tales son esos ataques sutiles del enemigo. Tenemos nosotros que sufrir aflicciones en vista de las muchas insensitivas para relajar nuestra guardia. Somos aconsejados a velar en toda cosa. Debemos ser alertas, tranquilos y sobrios mientras detenidamente consideramos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, especialmente en nuestras vidas, en la iglesia. Si le negamos a Satanás nuestra atención, él empleará las aflicciones, mal tratamiento, durezas, problemas y pruebas. Ellos vendrán. De hecho, el apóstol Pablo dice, nadie se conmueva. Quiere decir, nadie se sacuda, nadie se desanime por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos por esto. Y esto lo encontramos en 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Esas vienen como consecuencias naturales de ser cristiano y por pelear la batalla contra nuestros adversarios. Tenemos que sufrir tribulaciones, aceptándolas como las o lo que nos corresponde de los sufrimientos de Cristo. El apóstol Pablo escribía acerca de las experiencias que él padecía, lo que él sufría. Él las consideraba como la leve tribulación. Él pudo sufrirlas todas con dignidad y agradecimiento al considerar lo que él estaba pasando que era momentáneo. Y en realidad sería recompensado con un soberano peso, cuando dice, con un sobremanera alto y peso de gloria. Aleluya. Es lo que dice la Escritura, que él estaba teniendo por tribulaciones, sí, pero él sabía que iba a tener una recompensa después de esas tribulaciones. Con este mismo pensamiento, en 2 Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo anima a Timoteo a sufrir trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ambos estaban en este ejército evangélico, pero Pablo instruía a su hijo en la fe, que era joven, a quien él amaba. Aleluya. Él mencionó el hecho de que algunas cosas tendrán que sufrirse si uno continúa en su ministerio. Él dijo, en el que sufro trabajo hasta la prisión a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor a los elegidos para que ellos también consigan la salud. Tenemos que ser también hijos firmes y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23 y Hebreos, capítulo 12, versículo 5 al 7, nos habla de esta firmeza. Aleluya. Y el vocablo original de castigo, que significa capacitación o instrucción, más que castigo o disciplina severa, es instrucciones y corrección amorosa. El castigo del Señor deberá ser aceptado y apreciado, no despreciado y rechazado. Pablo lo presenta como el cuidado y la preocupación de un padre que ama a su hijo. El no dar esta clase de corrección es no amar. Esta guarda a uno para no vacilar en cuanto a la fe y la doctrina. El perseverar significa no vacilar. El vacilar demuestra duda e indecisión. Y es una experiencia de subida o bajada. Por ejemplo, Pilato vaciló en su tratamiento de Jesús. Él se persuadió que Jesús no tenía culpa. Sin embargo, él permitió que los judíos cambiaran su mente. Miramos que Demas desamparó a Pablo por amor a este mundo. Santiago dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echado de una parte a otra. Pablo amonesta que ya no seamos niños fructuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Tenemos que tener una firmeza para ser nosotros galardonados. El saber requiere el hacer firmeza. Vamos a mirar lo que significa la definición de firmeza y firmeza quiere ser, quiere o nos dice más bien su definición que es estar firme, estar fijo, cimentado, establecido, no cambiando, vacilando. La persona que no es firme no está perseverando o permaneciendo. Y a veces tenemos que estar firmes o pararnos firmes. En otras ocasiones tenemos que resistir o salir victoriosos contra las malicias espirituales en los aires. Cuando miramos en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18 que nos habla de que nuestra lucha no es contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, sino contra las acechanzas del mal. Y todo eso nosotros tenemos que resistir. Tenemos que estar firmes. Después de hablar lo espantoso del día del Señor, Pedro concluye recordándonos que somos responsables de hacer lo que sabemos. Y también el apóstol Pablo cuando nos amonesta, cuando dice velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Y esto lo miramos en primera de Corintios capítulo 16 versículo 13. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre en Galatas 5.1. Recuerde, esta libertad es libertad para amar, para obedecer y servir a Dios, no la libertad de hacer lo que nos dé la gana. El trabajo, recordamos que no es en vano. El apóstol Pablo nos recuerda que el trabajo que usted y yo hagamos no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 58. La perseverancia será galardonada. Cualquier cosa que hagamos para el Señor, si es que permanecemos firmes y establecidos, no es en vano. Nosotros como soldados de Jesucristo tenemos que precisamente ser participantes de Cristo. Aleluya. Y el vocablo original de participantes significa participativos en plena comunión con Cristo. Pablo lo dice así, porque nosotros coadjutores somos de Dios y vosotros labranza de Dios, sois edificio de Dios, sois gloria a Dios. Fíjese en el condicional con tal, solo somos hechos participantes de Cristo, con tal que concebremos y que nos mantengamos firmes hasta el fin. Que mantengamos nuestra confianza, nuestra fe hasta el fin. Algunos extractos del antiguo canto. Hay un canto que con estas letras, con estas palabras, dice este canto. Estoy determinado a servirle hasta el fin. Quizás suministren un cuestionario que investigue el alma. Después de nuestro estudio, lo que hemos estado compartiendo, el tema de perseverando hasta el fin. Tenemos que, como buen soldado de Dios, hacernos algunas preguntas que tienen que hacernos reflexionar. Conforme a este canto miramos estas palabras, estoy determinado a servirle hasta el fin. Quiere decir que hay una decisión para perseverar, no solamente un poco, no solamente a medio camino, sino hasta el final de todas las cosas. Hasta que el Señor ponga todas las cosas en orden o hasta que el Señor decida llevarse a su iglesia hasta el fin. Hasta donde Él permita que nosotros podamos permanecer. Así que, mi amado hermano soldado de Cristo, todavía estamos tan llenos de gloria que podemos decir, viejo hombre, ponte atrás. Todavía lo sentimos en el alma, ya que algo se requiere de nuestra parte. Todavía podemos gritar, oh, aleluya, quiero que el mundo sepa. Porque muchas veces queremos que el mundo sepa que amamos a Cristo, que tenemos a Cristo, que servimos a Cristo. Pero, ¿qué estamos haciendo para que el mundo se dé cuenta? El mundo sabrá si somos sinceros por la manera en que perseveramos. Hay que irnos cantando. He perseverado hasta el fin. Gloria a Dios. Y esos temas, mis amados hermanos, pocas veces se nos pueden explicar o dar a conocer. Pero cuando nosotros ponemos atención y permanecemos confiados que el Espíritu de Dios nos lleva a estas hermosas palabras, concluimos con algo glorioso, algo hermoso. Sobre todo la advertencia de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice la Escritura, volvemos a repetirla. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que perseverar está al fin. Este será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Es hasta entonces que nosotros vamos a terminar nuestra carrera. Gloria a Dios. Solamente al hacerlo seremos salvos. Las desviaciones de la verdad que destruyen el alma a menudo son ataques sutiles. Recuérdese que nosotros tenemos que resistir, tenemos que tener cuidado contra el engaño, tenemos que sufrir aflicciones y sobre todo tenemos que ser hijos firmes en la fe. Recordando que el trabajo en el Señor no es en vano. Pero sobre todo tenemos que ser participantes de la gloria de Dios. Así que mis amados hermanos, gloria a Dios si usted se está gozando con esos hermosos temas. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta su hogar, hasta donde usted se encuentre en este momento. Vamos a orar para salir de este subprograma radial Transformando Vidas. No sin antes decirle que estamos orando unos por otros. Y vamos a orar en esta hora. Gracias Padre amado. Le damos por la hermosa palabra que vino hoy a nuestra vida, a nuestro entendimiento para que podamos Señor permanecer a pesar de todas las luchas y las pruebas que se han venido Señor o que se vienen. Padre amado, sabemos a quién acudir en esos momentos de tribulación. Sabemos Señor amado que usted nos da una esperanza, una victoria Padre por medio de su palabra. Ahora, gracias Espíritu de Dios, le pedimos Señor que bendiga a cada uno de mis hermanos que están, Señor amado, enlistados en el ejército de Dios. Gracias Padre, bendiga a todo su pueblo. En el nombre maravilloso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, el Señor me los bendiga. Es un gozo siempre poderles compartir la hermosa palabra de Dios. Recuérdese, estamos de martes a viernes a partir de la una de la tarde. Búsquenos en www.laiglesiadios.us, en el Facebook como Radio Transformando Vidas, igualmente en el YouTube con el mismo nombre, Radio Transformando Vidas de la Iglesia de Dios en Oxnard. Estamos ubicados en el 1671 de la Cain Beacon Place aquí en la ciudad de Oxnard. Recuerde, todos los viernes está invitado. Véngase a los servicios gloriosos a partir de las siete de la tarde, viernes, los domingos. Tenemos Escuela Dominicana a las cuatro de la tarde. Nuestro servicio devocional inicia a las cinco de la tarde. Véngase a gozar. Tenemos clases para todas las edades, así que no se queden en casa. Tráigase a la familia. Gloria a Dios. Si usted es padre, es madre, tiene una gran responsabilidad con su familia, tráigalos para que ellos sean instruidos en la palabra. Los miércoles tenemos servicio de oración. Para más información puede buscarnos en www.laiglesiadios.us. Llame a la línea de oración, área 805-205-4533. Bendiciones. El Señor me los bendiga. Reciban saludos de su amiga Griselda Espinosa. Hasta la próxima.